Caminando hacia la igualdad real es el lema de la programación por el Día de la Mujer que presenta el Ayuntamiento de El Campello, con un único objetivo, avanzar hacia la igualdad efectiva y real. La programación de la Concejalía de Mujer e Igualdad ha elaborado con mucho, mucho trabajo y sobre todo mucho cariño para conmemorar el día 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. En esta edición volvemos con más fuerza, ilusión y ganas que nunca. Este año el liderazgo femenino se centra como eje principal en actuaciones dirigidas a fomentar el emprendimiento femenino. Con el foco puesto en el liderazgo femenino, tema estrella de esta campaña. El liderazgo femenino observado en todas sus aristas. La importancia de que las mujeres ocupen puestos directivos y estén presentes en órganos de decisión y poder. La necesidad de potenciar referentes femeninos y acabar con la segmentación vertical y horizontal. Y la importancia de los recursos educativos y de los medios de comunicación para que la igualdad real y el liderazgo femenino sean dos caras de una misma moneda. Un amplio abanico de actividades en las que confluyen arte, poesía, teatro, música, educación, deporte y convivencia centran la programación. En la que hemos querido dar un gran protagonismo al asociacionismo de mujer que ha respondido con una enorme y grata implicación. Ellas son Amudeca, Donas de Posidonia, Amela y la plataforma Violeta. El asociacionismo vecinal también se ha convertido en el otro protagonista en el que diferentes entidades de mujeres integran las actividades. A partir de este momento charlas, coloquios, talleres, mesas redondas y cine con el foco puesto en el liderazgo femenino inundarán una programación en la que como novedad destacan actividades familiares preparadas para el próximo domingo, día de la lectura del manifiesto conmemorativo del 8M. Dentro de la extensa programación que estará disponible en la vía pública web y redes sociales municipales, cabe destacar como auténtica novedad la señalética de El Campello como municipio igualitario para que todo el mundo recuerde el camino que aún queda por recorrer.